La Asociación Venciendo al Autismo festejará el Día Mundial de esta Discapacidad con una iluminación en la Plaza Miguel Hidalgo. Mañana día 2 es el Día Mundial de la Concientización del Autismo y lo vamos a festejar en el Monumento a Juárez y Monumento a la Ignorancia. Primeramente va a haber un programa acompañado del Gobierno Municipal y con todos nuestros niños y con toda la comunidad. Los estamos invitando para que acudan a las 6 y media de la tarde para la iluminación de estos monumentos en honor a Venciendo al Autismo. La Presidente de esta organización mencionó que un niño con autismo no debe ser relegado ni discriminado, ya que es una personita que con amor y atención y con el apoyo de las instituciones que hay hoy en día puede salir adelante satisfactoriamente. El niño con autismo tenga, tenga donde recibir atención, ya sea aquí, ya sea en las escuelas o ya sea en cualquier parte, que sea atendido, que no sea abandonado, que no sea discriminado, es un gran logro. Cuando nosotros iniciamos en el 2006 eran muy pocos niños los que estaban en la escuela regular. Ahorita ya hay niños graduados en primaria, en secundaria, ya hay niños acomodados en las empresas, hay niños que poco a poco van demostrando que es cuestión de tenerles mucho amor y un poquito de paciencia. Entonces, ¿qué más podemos agradecer? La oportunidad y que se sigan sumando, que se sigan sumando, que sigan apoyando a estos niños donde sea, donde sea, que no los abandonen, que les abran las puertas. Ellos ya vienen con una piedrita en el zapato, se podría decir, donde les decían antes, ¿sabes qué? Pues llévate a tu niño a tu casa o no hay nada que hacer. El niño con autismo ha demostrado que con paciencia y mucho amor puede salir adelante. Su Manuel Portillo, Mega Noticias.